La Fiscalía General de la República integra una carpeta de investigación contra Genaro García Luna, la cual permitiría iniciar el trámite de solicitud de extradición del exfuncionario mexicano, quien fue detenido este martes en Texas, Estados Unidos. Ya que esté lista la carpeta de investigación integrada, se le solicitará al juez de control competente la orden de aprehensión con fines de extradición de quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Al finalizar la integración de la carpeta de investigación, se enviará a la Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la extradición correspondiente en el momento procesal oportuno.